Que esta no es una decisión hecha a la carrera ni nada que se parezca, porque ya nos hemos reunido en varias ocasiones con el director del planimiento urbano. Pero no solo eso, la dirección del planimiento urbano lo que puede dar es no objeción a uso de suelo, no objeción. Pero resulta que con ese nombre de no objeción no pueden ir ni a obra pública ni a medio ambiente. Ahora si dice certificación, si puede ir ese proyecto a obra pública y a medio ambiente, pero resulta que el término certificación solo el consejo de regidores puede dar. En la gestión anterior hubo una práctica y era que la mayoría de los proyectos grandes borraron al consejo de regidores. Y tomaron la costumbre de dar certificaciones sin tener el aval jurídico para hacerlo. Gracias a esas cosas, este ayuntamiento el 7 de diciembre pudo pagar su regalía. Y usted me pregunta, señores miembros de la prensa, ¿y cómo? Sencillamente muchos proyectos que agarrados de esa maña, de que andaba un sello volando por ahí, le daban certificaciones de uso de suelo, le cobraban un dineral, un dineral que a veces ni aquí llegaba, ni siquiera llegaba a la cuenta del ayuntamiento. Esta administración ahora llega y descubrió que existían algunos proyectos que me han pagado en dineral, inclusive hubo uno que pagó 7 millones de pesos y cuando descubrimos hasta el recibo era falso. Tenía la certificación balsa del ayuntamiento y hasta el recibo que le dieron era falso. Pues esos 100 millones de pesos entraron a la cuenta de la alcaldía y otro proyecto similar a eso. Y el alcalde recaudó más de 14 millones de pesos y con eso pagamos la regalía si coge prensa. Cosa histórica. Nunca se le ha pagado la regalía tan a tiempo, pero mucho menos si coge prensa. Y gracias por haber esa, un poco más de un medio, lo acabamos de hacer. Pero nosotros como consejo no vamos a pedir...